La Nación del Ministerio del Interior haya elegido posadas para hacer una jornada de estas características que buscan de alguna manera multiplicar esta decisión que nosotros tenemos y que es una decisión que en muchos lados se venía haciendo, pero que en la provincia de Misiones fue inédita, que es el presupuesto participativo, así que estamos muy contentos de que la Secretaria Aida, que nos está acompañando acá, haya elegido nuestra ciudad como para poder llevar a cabo esto y que esta experiencia que para nosotros fue muy rica, muy importante, que nos ha llenado de alguna manera, ha enriquecido mucho el presupuesto que nosotros hemos presentado en el Consejo Liberal y está tratando en este momento, que tiene que ver con la participación de los vecinos y que los vecinos puedan opinar y decidir qué hacer, privilegiar cuáles son sus obras, cuáles son sus necesidades más urgentes, votar y elegir entre ellos parte del recurso que el municipio va a asignar a la ciudad de Posadas para obras, la verdad que para nosotros es muy bueno y por eso también estamos muy orgullosos de lo que hemos hecho y muy orgullosos de poder contarlo. Uno cuando hace alguna cosa que le sale bien tiene esa particularidad de querer decir bueno, háganlo porque es un buen camino. Así que bueno, estamos muy contentos de que Aida haya pensado en nosotros y bueno, esta jornada creo que va a enriquecer no solo a quienes asisten, sino también a muchos municipios que se van a ir con esta particularidad de esta herramienta que durante años se ha hablado, antes de la década del 90 se hablaba de eso, bueno, creo que demoró mucho, pero bueno, que la verdad que nosotros lo pudimos hacer y la verdad que la participación de los vecinos fue increíble, en la ciudad de Posadas hubieron más de 180 proyectos presentados y eso habla de que la gente tiene ganas de participar y que necesita que el Estado tienda sus puentes. Intendente, ¿cuántos otros jefes comunales van a replicar esta idea? ¿Cuántos se han podido por ahí comunicar con usted para poder replicar la idea? No, a ver, la idea nuestra es contar, yo siempre digo, cada jefe municipal sabrá entender sus tiempos, sus necesidades, cómo es lo que ellos sienten, qué es la realidad de su comunidad, su realidad política, su realidad presupuestaria, porque esto es a fin y al cabo designar presupuesto que en vez de que lo decida el intendente, lo decide la gente. Yo en eso siempre soy muy respetuoso de la autonomía de cada uno de los municipios, lo que nosotros vamos a hacer hoy acá, como también con otras herramientas que trae la Secretaría de Asuntos Municipales, es decir, miren, a nosotros esto nos fue muy bien, nos gusta mucho lo que hemos hecho, la gente ha participado y la verdad que creemos que nos ha enriquecido, no solo en los proyectos ganadores, sino en aquellos proyectos que no han sido ganadores, pero que a nosotros también nos permitió tener otra mirada sobre qué necesidad probablemente esté pretendiendo un barrio, que por ahí nosotros mirábamos, pero veíamos otra cosa, entonces la verdad que es muy bueno, pero siempre es muy respetuoso de esa cuestión. Antigrante, hay un ítem en el presupuesto nacional que es el Metrobús Posadas, ¿sabe a qué se refiere? En su momento, cuando vino el Ministro Guillermo Dietrich, planteó la posibilidad de hacer el Metrobús en la ciudad de Posadas, básicamente lo que está hoy, que lo vamos a analizar y nosotros vamos a hablar con el Ministro, es una línea sobre lo que es la travesía urbana, que es ya que une Garupá hasta la Rotonda, ese es el pensamiento, eso es una obra que se está haciendo en estos instantes, y que nosotros en esa obra, bueno, poder incorporar el Metrobús. Nosotros le haremos un planteo de intentar priorizar, al menos para el año que viene, si hay una idea de acompañar un concepto de Metrobús, para nosotros sería un poco más útil hacer un Metrobús en la zona de la avenida Uruguay, perdón, en la avenida Tambor de Tacuarí, porque lo que nos está dificultando más es la conectividad este-oeste que la conectividad norte-sur. Pero bueno, obviamente valoramos esta decisión de acompañar con una idea novedosa, que ya ha funcionado en grandes ciudades, que resuelve mucho el problema del tránsito y el transporte público, que sin lugar a dudas en las ciudades que van creciendo a escala como va creciendo posadas, es una herramienta fundamental para evitar las congestiones que tenemos.